Por el señor y metió hacia atrás, pelota para Ulises, vuelve, le puede pegar Y Ulises metió el centro arriba, va Barinaga, cabezazo al medio, gol ¡Gol! 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 ¡Celete, celete, celete! Colorado el 4, y la gira, y la ruleta giró, y giró, y giró, y cayó en el 4 Colorado el 4, Barinaga, de cabeza la llevó al fondo de la red ¡Gol!